Música 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 Muy buenas tardes, aquí todos el nuevo video para el canal Esta vez de Geometry Dash World Lo siento por un mes no De no grabar Algo, el ultimo video fue de Geometry Dash World Donde me lo complete Y bueno que vamos a abrir un cofre Cuatro gemas Y como ven Ya me pasé Varios niveles Pero lo que vamos a hacer aquí Va a ser algo Jugar Algunos de estos Gauntlets Demon Gauntlet Que raro Vamos a jugar El Fire Gauntlet Esto lo probé Un poco Que se ve difícil Así que comencemos Voy a estar más callado para estar más concentrado Y también para Para que escuchen la música Maldito sea Ahora Ahora sí Un momento Espero no perder aquí. ¡Ah! ¡No aprendí que soy tonto! ¿Ahora sí que me lo paso? Tengo que al menos pasémoslo una vez. Bueno, obvio. Un cántico, creo. Vamos a poner mi récord. ¿Ahora sí que se puede perder aquí? ¡Concha! ¡Me he confundido! ¿He explicado la parte de esto? ¿Qué verga? ¿Y eso qué fue? ¿Alguien me explica qué fue eso? Fue la parte más estúpida donde se puede perder. Pero es que salió volando y yo no había dado... Debe ser un bug del nivel, yo creo. ¿Pero qué? ¿Pero? ¡Ah! ¡No me fijé en esa parte que soy estúpido! Bueno, voy a... Para llegar a la... Que había llegado antes. Así que... Nos vemos ahora. Bueno, aquí regresamos en la parte de acá. ¿Dónde no voy a salir volando esta vez? ¡Puta vida! Luego de nuevo voy a tener que hacer un corte. Otra vez volvemos y esta vez no se me va a... No voy a... ¡Oh my god! ¿Esto parece un bug? Bueno, ya no es un bug. Bueno, esto me lo voy a pasar. ¿Cómo se puede ser tal estúpido como para perder el 98%? Bueno, como ven ya me pasé... El primer nivel. En el que perdí... Pero perdí como tres veces en... El 98% de sus cernos. Y me gané este cubo. Bueno, ese me lo gané por otro. Pero en realidad me gané este. A ver, ¿dónde está...? Aquí. Me gané este, pero voy a ocupar este. Porque... Sí, porque me llama mal la atención. Bueno, vamos a jugar... OverTour. Voy a descargar la canción. Y bueno, ya comenzamos. A ver, ¿cómo es este nivel? ¿Es fácil o difícil? Y eso... ¡Oh, eso fue pura suerte! ¡Dios mío! Aquí... Creo que con Jumeturus va a ser el juego con el que voy... Que con el que más voy a gritar en todo... En todo mi canal. ¿Por qué se me hace tan difícil todo? No voy a poder grabar un gauntlet completo No, ya lo sé Si no me paso este gauntlet de fuego En este capítulo En el siguiente capítulo de Gemma de Dash Voy a tener que hacer un reto El que sea Me la tienen que dejar en los comentarios ¿Y esto qué verga? Pero si me lo tengo Si me lo voy a pasar Y solamente tengo 10 minutos Prácticamente ¿Por qué no puedo grabar más tiempo? ¿Por qué mi celular no tiene espacio? ¡Qué verga! ¿Es que por qué esto es tan difícil? Me lo hacen a mí Y yo me pongo mis propios retos El próximo capítulo lo tenga mañana tal vez O pasado Estoy tenso Me puse frío Por favor Benjamín no pierdas Benjamín Benjamín no Esto ahora es el Darkmare Pro Y lo voy a perder En un 90 y algo Por ejemplo O sea que si no lo saben Estoy sudando Estoy sudando Bien Oh GG Y Go Quest complete Oh que suerte Nos completamos este nivel Y eran solo estos minutos Para grabar Así que voy a hacer algo Antes Y nos vemos Bueno Volvemos aquí Se me salió el espacio Se me acabó el espacio Por eso Hubo un corte repentino En el nivel Por eso vamos a seguir Lo siento por ese corte Es que El espacio No sé que eliminarme Para Para tener más espacio Voy a borrarme los archivos Que no me sirven Si es que se me para la grabación De nuevo Y me borré el minecraft Para seguir grabando Es que Quiero pasarme este gameplay No quiero hacer el reto Para el próximo Voy a borrarme los archivos Y entonces estamos ¡Gala verga! Como que se me puso La bomba roca Por un momento Pues si se han Fijado Verga He perdido en once Tantas veces Y ahora Perden cuatro Que sorprendente No tengo que pasarle Mi compil Mi compil Verga ¡Tapido! ¡Pucha! ¡Oh! Para el que no sabía Soy chileno Si no sabía Un dato curioso Sobre Benjamino Que es chileno Que la mayoría De todo el mundo Ya se fijó ¡Yo soy chileno! Y maldita sea ¿Por qué pierdo el 26? ¿Cuál es mi récord 26? Vamos a decir A ver ¿Cómo se llama el nivel? Último Último No sé inglés No sé inglés Tato Que chicos Voy en ¿Qué? Exacto Así que Otro Otro Pero somos ¡Venga! 34 ahora No puede ser Bueno Ahora ya está decidido Voy a hacer un corte Hasta llegar Hasta llegar Hasta esa parte Bueno Vamos a continuar Aquí Yo no quiero perder ¡Cucha Venga! No me fijé En eso Hola Llegué de nuevo De un corte De más 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 ¡La nueva vuelta! ¡A la verga! Llevo más de media hora con este nivel y sigo sin poder pasármelo. No he grabado casi nada. Por eso les voy a dejar un último intento a este nivel. O sea que no saben todo lo transpirado, sudado que estoy. Así que... Parece que van a tener que dejarme un reto en la descripción. Tengo demasiado calor. ¡A la verga ya! Fuera el nivel. Dos niveles completados. Pero no pude contra esto. Mañana tendrán el reto con otro intento en Geometry Dash. Y bueno, suscríbanse si es la primera vez que me ven. Dejen su comentario y su like. Recuerden el reto. Y nos vemos hasta el siguiente video. Espero en el siguiente no sufrir tanto. Gracias. 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 Gracias.